Mucho para desarrollar después de esta exposición, para seguir profundizando en torno a esta estación espacial que tiene sede en la provincia de Neuquén. ¿Hasta qué punto llega la influencia china en la Argentina, en la región? Vamos a conversarlo a partir de este momento con el profesor Max Popse, investigador del grupo de estudios sobre Asia y América Latina de la Universidad de Buenos Aires. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Hasta qué punto se puede sintetizar la influencia de China en la región? Bueno, hay que pensar que hay dos tipos de influencia china. Una es la que vemos a través de los números. La congresista mencionaba que el 30% del financiamiento chino está en América Latina. Parece un número alto, pero si vemos en términos absolutos 140 mil millones de dólares, la verdad que es un monto bastante menor comparado con nuestras economías. Pero por el otro lado, lo que sí podemos ver es una influencia cada vez más asertiva en términos discursivos. Y ahí sí es donde se encuentra más lo preocupante. Porque si bien existen estos proyectos de financiamiento y está cada vez una presencia china más fuerte en la economía, principalmente en el lado de comercio, es en estos anuncios que son a veces rimbombantes sobre la compra de aviones de combate o bueno, estos proyectos aislados, pero que después terminan teniendo una respuesta bastante negativa como la de la estación de espacio lejano en la Patagonia, que son las que terminan definiendo qué tipo de influencia tiene China en nuestra región. Vayamos al origen sobre la instalación de la estación espacial y qué representa esta hoy para China en territorio argentino. Bueno, la estación espacial fue parte de un paquete de anuncios y de acuerdos que se hicieron en 2014 durante la presidencia de Cristian Fernández de Kirchner, que fueron parte también de una relación que comenzó en 2006 en la presidencia de Néstor Kirchner. Es decir, el kirchnerismo ha tenido una relación bastante cercana con China y en general con estos proyectos de gran envergadura. No han tenido una relación que ha funcionado en términos de un comercio que crezca, por ejemplo, más allá de lo que crece a lo largo de la región, pero sí estos proyectos han definido una política cada vez más presente de China en nuestro país. Y la estación espacial de espacio lejano tiene su fundamento en esta idea de China, de decir, necesitamos un telescopio, lo pusieron cerca de Malargue, donde está una estación bastante parecida, que es de la Unión Europea. Sin embargo, hay diferencias clave que tienen que ver con la extraterritorialidad que tiene el acuerdo con China. Eso fue algo que causó resquemores durante el gobierno de Mauricio Macri, por eso se renegoció parte del tratado en 2016, finalmente la estación se abrió en 2017, pero hasta entonces hemos partido del tratado original, que es bastante oscuro, no está todo publicado, es decir, nosotros ciudadanos no conocemos absolutamente todo lo que se acordó, y el problema de eso es que hay una presencia muy fuerte del ejército chino, que no es el ejército de la República Popular China, sino que en realidad del Partido Comunista Chino, el Ejército Popular de Liberación, que en todas las misiones extranjeras de China está presente. Entonces lo que tenemos a fin de cuentas es la presencia del brazo armado del Partido Comunista Chino en nuestro país. Cuando hablamos de presencia física, lo menciona también la representante republicana y menciona 26 países de la región. En Argentina está claro cuál es el ejemplo. ¿Qué otro tipo de situaciones se replican también con características similares en la región? Bueno, hemos tenido principalmente con países que tienen economías frágiles, por ejemplo en el caso cubano, China ha llegado a prestarle el 80% de su PBI hace un par de años, fue una condonación de deuda, y eso es claramente una forma de generar una dependencia económica para un país que tiene una matriz que ya venía siendo dependiente de otra potencia, que era Rusia. Pero después lo que tenemos son ejemplos de, tal vez, emprendimientos más de carácter comercial, pero que tienen una implementación bastante deficiente en nuestra región, principalmente por la pobre gobernanza y los pobres estándares que tenemos. Es decir, no podemos exculpar el rol de los propios agentes políticos latinoamericanos en cómo China se inmiscuye, por ejemplo, en los proyectos de explotación de recursos naturales que han sido muy nocivos en los casos de Bolivia, Perú y Ecuador que terminó suspendiendo la exploración petrolífera en la zona de coca justamente por las cuestiones medioambientales. Entonces lo que vemos es una actividad perniciosa en muchos ámbitos que genera, por un lado, dependencia económica, por el otro lado, una presencia militar, pero también, en muchos casos, esto también se replica en situaciones difíciles y también bastante complejas para poder llevar adelante de las comunidades indígenas que son las que menos relaciones tienen en estos países. ¿Qué hace Estados Unidos para contrarrestar esta presencia y esta influencia de China en la región? Bueno, bastante poco. Es una muy buena pregunta porque hace bastante poco y yo creo que el discurso de la congresista, que justamente es de extracción latinoamericana, venía a ese punto. La verdad que Estados Unidos ha desinvertido en las economías en las cuales han tenido dificultades, principalmente la venezolana y la argentina. China ha desinvertido, digamos, pero mientras China aumenta su presencia en otros aspectos, Estados Unidos directamente quita sus capitales, que es la única forma que tiene una potencia democrática de inmiscuirse o por lo menos de influenciar la seguridad nacional de otros países. Entonces lo que vemos también es que Estados Unidos se está retrayendo hacia adentro, lo pudimos ver con el discurso de la apertura del Estado de la Unión de Joe Biden, que pareció bastante trampista en el sentido de que una vuelta a ese legislacionismo de comprar cuestiones estadounidenses primero y no aumentar el comercio con estos potenciales sociocomerciales que son América Latina. Entonces, por ejemplo, hasta hace poco Argentina, Colombia, su principal socio comercial de Estados Unidos, ya lo reemplazó China, está haciendo muy poco y es algo que debería estar más en la agenda, pero lamentablemente no lo está. En ese sentido, nuestra región está un poco a la deriva también por las dificultades internas que tiene de ponerse de acuerdo en cómo enfrentar en una relación madura a estas dos potencias. Y esto en el marco de la iniciativa para la seguridad global que ha propuesto y ha apuntalado el gobierno chino de un tiempo a esta parte. Exactamente. Esa iniciativa, como la iniciativa de la Franja y la Ruta, tiene que ver con esta nueva forma de ver el mundo, digamos, de buscar un nuevo orden global. Y claramente China, donde necesita generar estos aliados para que apoyen este nuevo orden global, son las regiones periféricas. En particular, África, Asia y el resto de Asia y América Latina. Nosotros somos de una de las regiones más complejas para China, no solamente por la lejanía cultural, la lejanía geográfica, sino también porque somos la región más democrática en las periferias del mundo. Y eso también genera que las oposiciones, el poder judicial, el poder legislativo, sean todos actores de veto en las relaciones intergubernamentales con China. Y eso complejiza bastante las ambiciones de China de poder generar aliados a largo plazo. Entonces, también lo que vemos es un cierto repliegue. Uno lo compara con los primeros años de la ruta de la seda, en 2014, 2015, 2016. Y un viraje también del interés de China hacia otros países como África, donde tiene por ahí la capacidad de generar amigos con más larga duración dentro de la región. En última instancia, ¿es de esperar que esta influencia continúe aumentándose en la región por parte de China? Yo creo que en términos por lo menos absolutos así va a ser. Hay que ver en términos relativos qué van a hacer tanto Estados Unidos como la Unión Europea para contrarrestarlo y qué vamos a hacer también nosotros en nuestros foros regionales, como CELAC, como Mercosur, en nuestros procesos de integración, cómo vamos a hacer para enfrentarlo. Lo que sí veo es que China va a continuar con su proyecto de generar un nuevo orden mundial y eso probablemente tenga repercusiones en el terreno. Lo que vemos sí es que donde más ha resultado es en el lado de comercio. En las inversiones cada vez hay menos. También tiene que ver con que China está redirigiendo mucho de ese dinero hacia otros socios, pero también hacia su economía que está teniendo cada vez más problemas. Pero eso no significa que debamos pensar que va a desaparecer por completo la influencia china y la asertividad china y que probablemente eso tenga que ver también con una reconversión de esa estrategia hacia algo más discursivo. Es decir, hacia embajadores que presentan quejas por situaciones que tienen que ver con comercio con Taiwán y demás y ese tipo de cosas que cada vez las estamos viendo más y no pasan por ahí tanto por el terreno. Profesor, gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias.